de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación que esta mañana nos acompañan. Señoras y señores, sin más preámbulos para dar la bienvenida, escucharemos las palabras de nuestro moderador de esta tarde, el doctor Gerardo Esquivel Hernández. Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, sean muy bienvenidos al Senado de la República. El día de hoy el Instituto Beisario Domínguez los ha convocado a este foro titulado Tras los sismos de septiembre y la reconstrucción a debate. Como todos ustedes saben, el pasado mes de septiembre el país vivió estos fuertes sismos que afectaron a zonas muy importantes del país y en ese sentido es que y atendiendo precisamente a los temas que seguramente estarán surgiendo y que ya surgieron con respecto a los efectos que tuvieron estos sismos, es que el Instituto Beisario Domínguez, que siempre está atento a los temas de la agenda nacional, ha organizado este primer foro a menos de un mes de que haya ocurrido el sismo aquí en la Ciudad de México y a poco más de un mes de que haya transcurrido el sismo que afectó a la zona sur del país. Y la idea de este foro es precisamente iniciar o participar en la discusión pública sobre el tema de la reconstrucción. Para ello hemos convocado a expertos, a analistas, a gente que puede aportar en la discusión sobre cómo proceder con el tema de la reconstrucción, pero antes de ello iniciaremos esta sesión del día de hoy, esta primera mesa, con una conferencia sobre el tema específicamente de los sismos y hemos invitado a un par de expertos que ya han sido presentados que hablarán específicamente de este tema. En particular el doctor Cruz Atienza es parte de un grupo de investigación en el Instituto de Geofísica de la UNAM que elaboraron una muy importante nota informativa sobre el tema de los sismos, de la cual nos hablará más adelante y sobre la cual también hará algunos comentarios y reacciones el doctor Zambrano. El foro, además de esta mesa magistral, tendrá otros temas que abordarán los temas de los fondos, de los recursos para la reconstrucción, el tema de las ciudades sostenibles en términos del desarrollo urbano y ponerlo a discusión y finalmente una mesa específica sobre la gestión de riesgos y atención de desastres. El Instituto Belisario Domínguez ha ajustado de hecho su agenda de investigación a raíz de estos sismos y hemos iniciado ya con una serie de investigaciones y publicaciones que atenderán precisamente estos temas. La primera de ellas, por cierto, ya está publicada, fue publicada en días pasados, ya está en línea y es un documento al que los invito a conocer, los temas estratégicos número 49, que es sobre los estándares internacionales para atender y las cuestiones humanitarias cuando ocurren casos de desastre como el que vivimos. Es el primero, pero vienen una serie de publicaciones adicionales que atenderán otros temas vinculados al tema de los sismos, al tema de la reconstrucción, al tema de los recursos, al tema de la protección civil, etc. Eso es lo que estamos planeando hacer en el Instituto Belisario Domínguez y uno de esos puntos que estamos tratando de hacer es precisamente iniciar con este primer foro para empezar a plantear los temas relevantes. Así es que esa es la idea de este foro. Les damos a todos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a los conferencistas magistrales. Le daré ahora el uso de la palabra al senador Miguel Barbosa Huerta, quien es secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez y quien ha apoyado y auspiciado precisamente los trabajos que realiza el Instituto Belisario Domínguez, ahora como secretario ejecutivo, antes, como quizá muchos de ustedes sepan, como presidente del Comité Directivo del propio Instituto Belisario Domínguez. Muchas gracias y que sea un foro que atiende, resuelva muchos de los temas relevantes de la agenda nacional relacionado con el tema de los asesores. Muchas gracias. Primero los saludo. Buenos días a todas, a todos. Darles la bienvenida aquí al recinto del Senado de la República, esta sede, la casona de Jicotencatl, este espacio, pues, del Senado, que ya es un espacio cultural, es un espacio donde podemos ser parte de debates, de diálogos, y con ese propósito, el Instituto Belisario Domínguez, un instituto de investigación legislativa del Senado de la República, no tengo duda en decirlo, es el instituto de investigación legislativa en México más importante, y que tiene como propósito hacer análisis, hacer reflexiones, generar todo un conjunto de datos, de documentos que le sirvan a los legisladores, al Senado, para poder generar las mejores leyes, las mejores políticas públicas. Y este evento, el relacionado con los sismos del 19 de septiembre de 2017, o de los sismos, perdón, en México, porque a eso va a llegar, todo eso va a abarcar, es un elemento, es una realidad que nos rodea, que sin duda tendrá que generar a partir de ella, legislación nueva, además de legislación nueva, políticas públicas. Entonces, no es un asunto de que se aparta el Instituto Belisario Domínguez de su propósito cuando lleva a cabo un análisis científico, académico, teórico, de lo que son los sismos, no. Por el contrario, asume la realidad que existe en nuestro país, asume la condición que tenemos en nuestro país, en cuyas regiones importantes son de alta sismicidad. La Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, de alta sismicidad, todos los que hemos vivido desde niños en esas regiones, hemos acostumbrado a vivir con sismos, grandes, grandes sismos. Antes de que iniciáramos esta ceremonia, platicaba yo con los ponentes, importantes ponentes, conocedores, en la memoria personal de cada uno de nosotros, cuáles eran los sismos más fuertes que habíamos vivido. Yo tengo uno, el del 28 de agosto de 1973, a las 3.58 de la madrugada se registró un sismo en la zona cuyo epicentro fue la zona de Ciudad Cerdán, Puebla, Orizaba, Veracruz y la zona de Tehuacán, de donde yo provengo. ¿Y cuál fue ese sismo? El que si ustedes ven en Google, no sé los expertos qué registro tengan, pero ahí refiere que fue el más fuerte en la historia de nuestro país, con una intensidad de 7.1 a 8.5 trepidatoria. Acabó con toda la región, devastó toda la región, esa región de Veracruz y Puebla. Muchísimos muertos. La fisonomía de la región se acabó. Y en ese tiempo también hubo planes, hubo políticas públicas de reconstrucción. También las hubo, para viviendas, para templos, para escuelas. Y desde luego, finalmente, la realidad con la que se concluyó todo eso fue de insatisfacción de quienes sufrieron daños, de quienes sufrieron una tragedia con motivo de ese sismo. Como la fue del 85, aquí en México, en la capital principalmente, y como la ha sido en muchos lugares y muchas cosas. Por eso es lo importante, desde el análisis científico, que comenzaremos a escuchar en esta inicial conferencias magistrales que nos van a brindar nuestros ponentes de esta mañana, como todas las de las mesas, donde vamos a encontrar explicaciones de los fondos que se van a destinar, de los fondos. Y desde luego, la capacidad de reconocer y saber si la capacidad del Estado mexicano está rebasada o no está rebasada. Necesitamos que la reconstrucción se lleve a cabo de manera justa y transparente. Que haya absoluta honradez de parte de los servidores públicos y de los tres niveles de gobierno para llevar a cabo la reconstrucción. Desde el Senado necesitamos garantizar eso. Y necesitamos saber todos los datos que los hemos leído de manera profusa, abundante, pero que hoy, a través de este foro, queremos tener orden en toda esta información que nos tendrá que ser útil para poder tomar decisiones. Yo les preguntaba a los ponentes si habían participado en foros sobre este asunto del sismo después del 19. Me han dicho que muchos foros, que muchos diálogos, que mucha información, pero que sin duda les interesa participar hoy porque es un órgano del Estado mexicano, el Senado, donde se toman decisiones y donde podrá ser útil toda la información que aquí se genere. Ese es el propósito del foro. De verdad, yo celebro que la área ejecutiva de investigación y las direcciones de las que se constituye el Instituto Belisario Domínguez hayan tenido esa visión de cómo llevar a cabo este evento. Son eventos que planeamos, por cierto, y que cuando después del sismo nos sentamos a planear, no tuvimos duda en decir que un foro tendría que ser un foro sobre los sismos. Así es que les agradezco su presencia. Esa es la visión que tenemos desde el Senado. En el Senado no solamente se hace política, también se crea solidaridad social, solidaridad con la gente. No vean que el Senado es un lugar donde hay una disputa que puede ser ajena a los intereses de la gente. No, hay solidaridad, solidaridad para todo México. Y sin duda yo creo que lo que resulte de este foro nos va a servir para la mejor toma de decisiones. Les agradezco su presencia y sin mayor preámbulo vamos a empezar los trabajos de este foro y vamos a escuchar el arranque de estas ponencias. Muchas gracias por su presencia. Bueno, iniciaríamos la sesión del día de hoy con la presentación del doctor Víctor Manuel Cruz Atienza. Él es doctor en Ciencias del Universo por la Universidad de Niza-Sofía Antípolis en Francia. Es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus proyectos de investigación se encuentran el modelado inverso de la dinámica de sismos mexicanos y el ciclo sísmico, réplicas, velocidad de ruptura y fricción. Y como dije antes, es coautor, junto con dos de sus colegas en el Instituto de Geofísica de la UNAM, de una nota informativa que ha circulado ampliamente sobre los sismos de septiembre en el país. Tiene la palabra el doctor. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a todos por este espacio tan importante. Y tan importante porque, como lo dijo el senador, tenemos la oportunidad, la gente que nos dedicamos a estudiar los terremotos, a entender qué es lo que pasa en México, de poder compartir nuestra experiencia y nuestra visión a la gente que eventualmente toma las decisiones en este país. Y yo quisiera, por lo tanto, comenzar con una serie de mensajes muy simples, pero que son de importancia mayor, sobre todo para aquellos que toman las decisiones. Hablaré de lo que ocurrió el 19, lo que hemos entendido un poco para contextualizar la situación actual. Y luego haré una serie de reflexiones que espero que nutran el debate político y que permitan tomar decisiones, algunas de ellas, en la mejor dirección. Entonces, quisiera comenzar diciendo algo muy claro. Los desastres, por causas naturales, son una construcción social. O sea, no hay un determinismo que nos obliga a padecerlos. La amenaza natural, los fenómenos naturales en general, como pueden ser los huracanes, los terremotos, en este caso nos atañen, estarán siempre ahí, son un peligro latente y nuestra obligación es conocerlos lo mejor posible para que con base en ese conocimiento podamos ser menos vulnerables ante ellos. O sea, poder reducir el riesgo ante esa amenaza y, por lo tanto, disminuir al máximo las consecuencias, los desastres que de ahí se deriven. Entonces, el mensaje es ese, ¿no? El riesgo es una construcción social. Depende de las decisiones que una sociedad tome, notablemente sus autoridades. El tamaño de los daños que ocurran depende de la voluntad de los que toman esas decisiones para poder reducir nuestra vulnerabilidad ante la amenaza. El peligro sísmico en México es grande, todos lo sabemos. Los que nos dedicamos a estudiar los terremotos, entre otras cosas, cuantificamos dicho peligro de diferentes formas, que son útiles. Es el insumo inicial para toda una estrategia de prevención que es precisamente la única forma en que eventualmente las desgracias, los desastres dejarán de existir. O sea, los terremotos seguirán existiendo, todos lo sabemos, los huracanes seguirán existiendo, los volcanes seguirán existiendo. Lo que no debería seguir existiendo es que cuando estos fenómenos se imponen, se manifiestan, que se traduzcan en desastres. Entonces, la política de prevención es precisamente lo que tiene que permear en nuestra sociedad, tiene que asimilarse integralmente. Esa política de prevención en todos los casos parte de una información, de un insumo original sin el cual no se puede desarrollar. Ese insumo es precisamente lo que ya mencioné, la cuantificación de la amenaza, la identificación y caracterización de la amenaza que nos incumba, en este caso los terremotos. Una vez que tenemos caracterizada la amenaza, es decir, de qué tamaño es el peligro, por ejemplo, en la Ciudad de México, qué tan grande podría ser la aceleración del suelo si ocurriera un terremoto plausible, un escenario razonable con base en lo que sabemos, la respuesta a dicha pregunta es de donde parte toda una política de prevención, medidas preventivas que van a llevar a reducir nuestro riesgo y, por lo tanto, a minimizar las desgracias. De ese primer insumo, que es en el que intervenimos nosotros los sismólogos y los ingenieros sísmicos, se desprende todo lo demás que es lo que está abajo, como reglamentos de construcción sismo resistentes, sistemas de alertamiento temprano, de los cuales hablaré más adelante, la educación de la población, de nada servirá, y ya abundaré más adelante, que haya toda esta infraestructura si la gente no sabemos qué hacer, si no conocemos los protocolos que hay que aplicar en cada lugar en el que nos encontremos cuando suene la alerta, por ejemplo. Por supuesto, el diseño de protocolos oficiales de protección civil, y finalmente, una planeación integral de una sociedad urbana que permita la mejor gestión del riesgo. Supongo que habrá especialistas más adelante que ahondarán al respecto. Bien, entonces voy a comenzar ahora a contarles un poco, a explicar lo que sabemos que ha ocurrido. Desgraciadamente, mis colegas no podrán ver, no ven bien las pantallas, porque va a haber unas figuras por ahí ilustrativas. Voy a empezar con un breve recorrido de la sismicidad en México. No avanza la presentación. Si me pueden pasar la siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces, es un mapa de México en el cual aparecen las áreas de ruptura de los principales sismos registrados en el último siglo, grosso modo. Entonces, lo importante aquí, digamos, podemos entender o clasificar la sismicidad del país en tres diferentes tipos de terremotos. Los más comunes, los que ocurren con mayor frecuencia, de los cuales tenemos del orden de 7.000 sismos por año en México, ocurren abajo de la costa del Pacífico. Ahí es donde entran en colisión dos placas tectónicas, la placa oceánica de Cocos, que es el fondo del mar, que converge hacia el continente, es decir, hacia la placa de Norteamérica, que es donde está asentada la mayor parte del país. Y es precisamente abajo de la costa donde ocurren las mayores rupturas, los sismos más grandes en general, notablemente el de 85, que no es ni por mucho el más grande del que tengamos conocimiento en México. Cito, por ejemplo, uno que ocurrió en el siglo XVIII, en 1787, un terremoto de magnitud 8.6 estimado, que provocó un tsunami que invadió la Tierra 6 kilómetros, entró a la Tierra 6 kilómetros cerca del poblado de Puerto Ángel. Esto está documentado. Entonces, terremotos mucho más grandes de los que conocemos hasta hoy han tenido lugar y no es de sorpresa, no debería ser una sorpresa para nosotros, simplemente al ver lo que pasa en otras regiones del mundo, sismogénicas como México, notablemente Japón, Chile, Sumatra, ¿no? Bien, ese es el primer tipo de eventos, de terremotos, los que ocurren bajo la costa del Pacífico, justo ahí en el contacto entre las dos placas donde entran en colisión. Otro tipo de evento que es el menos frecuente de todos, son terremotos mucho más superficiales que ocurren dentro de la placa continental y no puedo señalarlo aquí, pero son las estrellas que están más... o los triángulos, si mal no veo... No, las estrellas de arriba que son sismos, repito, en fallas activas, pero cuyo periodo de retorno, es decir, el tiempo que transcurre entre un terremoto, en una falla y el siguiente, puede ser del orden de miles de años. A pesar de ello, tenemos conocimiento de varios que han sido importantes, notablemente en 1912, en Acambay, 100 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México, que está perfectamente documentada la ruptura, que incluso alcanzó la superficie de la tierra, son sismos superficiales. O el de Jalapa de 1920, que es probablemente... no es probablemente, es el segundo sismo más mortífero en la historia de nuestro país, después de 85, incluyendo los que acaban de ocurrir. Y finalmente, el tercer tipo, que es el que nos atañe ahora, porque los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado, son de la misma naturaleza, que no son tan frecuentes como los sismos que ocurren bajo la costa, ni tan poco frecuentes como los más superficiales, que son los sismos de profundidad intermedia, dentro de la placa oceánica, que se encuentra por debajo del continente. Ambas rupturas, la del 7 y 19 de septiembre, tuvieron lugar dentro de dicha placa. Ahora vamos a ver un corte. En este mapa, este tipo de terremotos se representa con los símbolos naranjas a la mitad del país. Entonces, si vamos hacia... digamos ya pensando específicamente en el terremoto del 19 de septiembre, me voy a concentrar en ese terremoto. terremoto, aunque vale la pena precisar que, y me centraré en este por los efectos que tuvo en la parte central de México, notablemente en la ciudad, pero quiero decir que el otro sismo, el del 7 de septiembre de este año, magnitud 8.2, pues fue el segundo terremoto más grande de los últimos 100 años que ha habido en el país, y cuyos daños conocemos ya en los estados de Oaxaca, Chiapas, entre otros. Bien, en cuanto al 7.1, al sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre, aquí se muestra un mapa en el cual vemos que han habido otros terremotos similares. Cada pelota de playa que ustedes ven ahí, que es una representación que usamos los sismólogos para caracterizar la orientación del plano de falla que rompió y la dirección en que se deslizó, representa cada uno de ellos un sismo de este tipo similar. Abajo vemos un corte, una sección transversal, digamos, un corte vertical de la corteza, y vemos como la placa oceánica subduce por abajo del continente y como todos estos terremotos ocurren dentro de la placa. La particularidad del sismo del XIX son dos, digamos, su magnitud, que es notable, una magnitud 7.1, y la cercanía a la Ciudad de México. Quiero precisar que la energía liberada, uno podría pensar, a ver, pero este sismo, ¿cómo fue tan grande o fue tan violento que probablemente para muchos haya rebasado la intensidad que se sintió en el 85, pero cómo es posible si es un sismo pequeño en comparación de 85, que fue un magnitud 8.1, o en comparación del 8.2 del 7 de septiembre? Este sismo, el 7.1, liberó más o menos 32 veces menos energía sísmica que el sismo del 7 de septiembre de este año o del 85, y sin embargo, la intensidad, la violencia con la que sentimos el movimiento fue mucho más grande que el del 7 de septiembre y, digamos, a ojo de buen cubero, comparable a la de 85. Ahora vamos a ver con más detalle hasta dónde realmente así fue. Bien, quiero decir también que estudios muy recientes, hablo del año pasado, publicado todo esto ya en revistas de circulación internacional, demuestran que el peligro sísmico en la Ciudad de México asociado a este tipo de sismos intraplaca es comparable al peligro sísmico en la ciudad debido a los sismos de subducción más comunes de la costa. El último grande que tuvimos fue el 18 de abril de 2014, un sismo justamente en Petatlán, el anterior que también se sintió fue el 20 de marzo de 2012 por Pinotepa Nacional, o sea, hay muchos sismos de esta naturaleza. El peligro que representan estos en la Ciudad de México es comparable a los sismos intraplaca como los que acaban de ocurrir y concretamente ¿qué significa que el peligro sea similar? Simplemente significa que la probabilidad de que un umbral de peligrosidad sea rebasado en la Ciudad de México, es decir, que un umbral de intensidad del movimiento sea rebasado es el mismo por año para un tipo de sismo o para el otro. Entonces, esto es algo que no se había documentado, desde luego no es novedad, estos sismos recordarán probablemente el 16 de junio de 2013, un día del padre, el sismo del día del padre que se sintió fuerte en la Ciudad de México no produjo daños, pero fue un sismo muy similar al del 19 de septiembre de 2017, un magnitud 5.9, más alejado de la Ciudad de México, pero son sismos potencialmente dañinos, como lo vimos ya. Entonces, eso es algo que debe permitir o que va a hacer que los ingenieros recapaciten y veran de qué forma pueden integrar en los reglamentos de construcción o como ellos crean más pertinente esta información relativa al peligro de estos sismos. Bien, finalmente, bueno, paso ahora a describir rápidamente por qué en la Ciudad de México muchos ya sabemos que estamos gran parte de la ciudad asentada sobre arcillas compresibles saturadas en agua producto de los depósitos lacustres durante miles de años en los antiguos lagos de este valle. Esta es una figura que representa el espesor de dichos sedimentos en el espacio. Tenemos el popo abajo a la derecha el ajusco abajo en fin no se alcanza a ver muy bien. Lo que voy es una de las preguntas que nos hicimos fue, bueno, este sismo del 19 fue más grande que el de 85 en la Ciudad de México fue más violento entonces hicimos un análisis preliminar con base en los registros sísmicos de ambos terremotos en las mismas dos estaciones uno en Ciudad Universitaria que está al sur en lo que conocemos como terreno de roca firme y otro en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que es un sitio icónico ya, tenemos una gran cantidad de registros ahí que está sobre los sedimentos lacustres del valle. La figura que sigue en la figura no se alcanza a ver para ustedes pero ahí están ubicados con puntos azules ambos sitios uno dentro de la mancha colorida y otra afuera este gráfica ilustra de manera simple las diferencias que hubo entre ambos sismos al menos en esos dos sitios arriba tenemos los registros son dos curvas la azul corresponde a los registros del sismo reciente del 19 y la roja al sismo de 85 arriba en suelo de roca firma es decir en ciudad universitaria y abajo en zona del lago en secretaria de comunicaciones y transportes el eje vertical representa la aceleración que experimentó en teoría según la teoría que se usa con esta finalidad las azoteas de los edificios de diferentes alturas el eje horizontal son la cantidad de pisos de los edificios entonces claramente vemos que en roca firme ciudad universitaria edificios con menos de 10 o 12 pisos experimentaron una aceleración dos veces mayor que el sismo de 85 a pesar de ello los daños fueron muy pequeños en la zona circundante de la ciudad donde hay roca firme sobre las lavas del Chitle u otros volcanes recientes sin embargo y en el caso de la zona del lago específicamente cerca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes edificios de la misma altura relativamente pequeños experimentaron aceleraciones comparables a las de 85 pero fíjense que notable diferencia existe a partir de edificios de 12 pisos hacia la derecha en la figura de abajo la curva roja que corresponde al registro de 85 ilustra que edificios de unos 12 o 13 pisos llegaron a experimentar aceleraciones de 800 gales un gale es un centímetro sobre el segundo al cuadrado la aceleración de la gravedad son 981 gales o sea que el 85 hizo que edificios de esa altura alcanzaran aceleraciones cercanas a la de la gravedad es decir muy altas no así en el sismo que acaba de ocurrir vamos a ver con más detalle más adelante con más datos que hemos entendido bueno pero que pasa es muy complejo lo que ocurre en la ciudad de México el suelo de la ciudad de México que es lo que determina la intensidad del movimiento donde estemos parados hace que este movimiento sea muy variable en el espacio aquí les ilustro con una simulación computacional que realizamos el año pasado en el departamento de sismología simplemente una serie de una película en la cual van a ver las ondas sísmicas propagándose en el valle y quiero que vean como dentro de los sedimentos lacustres el movimiento se amplifica mucho y se alarga mucho simplemente para que vean la complejidad por ahí hay un play si son tan amables hay hay una película entonces si pueden darle play a la película ahí viene entonces van a ver lo rojo es la energía sísmica claramente dentro de la cuenca vemos como se amplifica el movimiento y se hace más complejo le pueden dar otra vez play por favor entonces simplemente esto es para ilustrar la complejidad y por qué varía tanto el movimiento según donde estemos parados este es un sismo hipotético al poniente de la ciudad de México con base en este tipo de simulaciones hemos podido entender mejor qué ocurre y por qué el movimiento tan violento bien entonces algo que llamó mucho la atención después del 19 es que los daños observados se localizaron a lo largo de una franja muy bien localizada más o menos norte sur al poniente de la cuenca sedimentaria de los sedimentos lacustres estos daños los edificios colapsados se ilustran ahí con puntos rojos del lado izquierdo y los colores que están por detrás de dicha en esa figura pues corresponden a una propiedad que podemos medir del suelo que significa el periodo natural de oscilación del suelo no importa en detalle qué es pero tiene que ver con el espesor de los sedimentos y las propiedades de estos entonces claramente vemos que los daños se concentraron muy cerca del límite poniente donde los sedimentos comienzan a adelgazarse para dejar de existir en roca firme claramente a la derecha vemos la clasificación del suelo de la Ciudad de México geotécnica que está dividida esencialmente en tres zonas la zona de roca firme en la periferia la roca el suelo blando que es la parte central de los sedimentos y la zona de transición que es justamente lo que separa ambas regiones y que es precisamente donde la mayor parte de los daños para este sismo tuvieron lugar ok luego trataré de explicar por qué fue así bien esto es una imagen que vale la pena que la gente esté consciente que existe este es un sistema desarrollado en la universidad en el instituto de ingeniería que permite determinar minutos después de forma automática minutos después de la ocurrencia de un sismo las zonas de la ciudad donde potencialmente hubieran podido o pudieron haber daños los colores representan justamente en este caso la aceleración esperada en la azotea de terremotos de más o menos ocho pisos de altura entonces este mapa se genera y se distribuye a las autoridades para que sepan donde en principio pueden haber daños para acudir con celeridad a socorrer bien aquí vemos la la correlación muy notable que hay entre esa predicción ese mapa que se genera automáticamente a partir del registro sísmico en ciudad universitaria y los lugares donde hubieron daños efectivamente es una herramienta potencialmente útil esta herramienta no lo mencioné pero se ha construido a lo largo de muchos años con base en decenas de miles de registros sísmicos en una red acelerométrica muy grande que existe en la ciudad a raíz del 85 ok vemos por ejemplo que una de las zonas más afectadas se encuentra al sureste cerca de lo que es la glorieta de vaqueritos la parte de esto es al sur del río Churubusco en la campestre Churubusco la coapa toda esa parte es la parte sur donde vemos claramente una mancha roja y donde hubieron afectaciones importantes de la misma manera a lo largo de lo que es la condesa la Roma bien sigamos adelante entonces a ver si se alcanza a ver algo porque estos son resultados muy interesantes a la izquierda tenemos una estimación con base en casi 80 registros sísmicos de este terremoto en la red acelerométrica del Valle de México del centro de instrumentación y registro sísmico cuantifique la duración del movimiento que tanto duró el movimiento en función del lugar no se aprecia tal vez para ustedes muy bien del lado izquierdo los círculos el color representa los colores rojizos y amarillos simplemente lo que mencionaba antes ese periodo natural el espesor de los sedimentos grosso modo y los círculos negros en tonalidades grisáceas a la izquierda representa la cantidad de segundos que duró el movimiento y claramente vemos como en roca firme en la periferia pues la parte intensa del movimiento duró aproximadamente entre 30 y 40 segundos mientras que conforme nos adentramos en los sedimentos la duración puede crecer hasta 3 veces más esto no es novedad sabemos que en los sedimentos el movimiento es más largo y ahora muy recientemente ya tenemos una explicación más palpable más mejor fundamentada de la razón por la cual esto es porque no hay que perder de vista que estos sedimentos son al mismo tiempo muy disipativos es decir la energía sísmica muere rápidamente dentro de ellos se disipa en calor la energía entonces mucho tiempo los sismólogos se preguntaron cómo es posible dada esa disipación que el movimiento dure tanto tiempo entonces había una teoría que creo que ahora está dejando de ser válida con base en resultados recientes que publicamos el año pasado quien le interese con mucho gusto lo podemos ver más a fondo del lado derecho vemos los colores grisáceos ahora representan la aceleración esperada para edificios aproximadamente entre 10 y 12 pisos ¿sí? eso es lo que esta información proviene de los espectros de respuesta que se calculan a partir de los sismogramas registrados que es una medida que nos permite a los sismólogos tener esta idea de cómo los edificios debieron lo que experimentaron los edificios quiero simplemente remarcar que para esos edificios en la zona muy cercana a lo que decía al norte de la Alameda del Sur al sur de 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 Río Churubusco eh hubieron medidas extraordinariamente grandes si estoy hablando de aceleraciones cercanas a la de la gravedad que esto es muy alto si más de 800 cerca de 900 gales para edificios de esa naturaleza ahora esto no significa a lo mejor ya estuve yo viendo en Google Maps qué tipo de edificios hubieron daños serios cerca de la Alameda del Sur pero no hay tantos edificios con esas características pero simplemente es una caracterización lo que ahí les muestro de 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 lo que ocurrió por el contrario en zonas por ejemplo en la zona centro si donde hubieron grandes daños durante en el sismo 85 las aceleraciones de este tipo de edificios fueron relativamente pequeñas en comparación si la siguiente imagen es algo parecido pero para otras dos diferentes alturas de edificios algo remarcable es que la mayoría de los edificios que colapsaron el 19 de septiembre tienen alturas de entre 4 y 8 pisos y están como ya dije concentrados a lo largo de esta franja al poniente de la cuenca entonces calculé precisamente las aceleraciones que en teoría experimentaron ese tipo de estructuras y a la izquierda entre 5 y 7 pisos y vemos que si los valores máximos de aceleración corresponden a esa franja donde hubieron más daños a la derecha calculé lo mismo si el mismo tipo de información pero para edificios que sufrieron daños en 85 como para ver que tan comparable fue el movimiento del suelo reciente del 19 de septiembre de 2007 con el de 85 para los edificios que colapsaron en 85 y aquí vemos en el círculo azul que las aceleraciones son del orden alrededor de 300 gales mientras que si recordarán la primera imagen que les puse con la curva azul en 85 se alcanzó del orden de 800 gales es decir el sismo de 85 amenazó a edificios mucho más altos que el sismo que acaba de ocurrir y eso se debe al contenido de frecuencias del campo incidente es decir las ondas sísmicas que incidieron en la cuenca de México en el sismo reciente estaban provistas de ondas con periodos de oscilación más pequeños con frecuencias más altas que son potencialmente peligrosas para estructuras más pequeñas que en 85 que se trató de un sismo mucho más lejano y que por lo tanto en el trayecto desde la costa de la ciudad de México las ondas de alta frecuencia se atenuaron de tal forma que lo que osciló más lo que más daño fueron las ondas de baja frecuencia periodos más largos que como ya les demuestro aquí tuvieron una amplitud mucho mayor en 85 en zonas donde los sedimentos son más espesos bien entonces ok yendo un poco hacia el final de la presentación quisiera yo decirles que es lo que estamos haciendo en México para tratar de que los desastres no ocurran como podemos reducir de alguna manera desde nuestra trinchera como sismólogos el riesgo asociado porque dice paradigma que no hay que olvidar que no hay un determinismo no estamos determinados a sufrir desgracias no estamos determinados a correr riesgos estamos determinados a vivir con la amenaza eso es una realidad por la geografía la geofísica del lugar en el que vivimos pero se pueden hacer muchas cosas para que estos peligros no se traduzcan en tragedias para que no corramos riesgos para que no seamos vulnerables ante la amenaza este es un ejemplo de un gran proyecto que iniciamos hace dos años del cual soy responsable en México junto con un consorcio de universidades japonesas es un proyecto grande a través de la agencia de cooperación internacional japonesa y la secretaria de relaciones exteriores mexicana por cinco años este proyecto terminará en 2021 y lo que estamos haciendo es lo siguiente es muy ambicioso pretende INFINE reducir el riesgo de forma efectiva ante la ocurrencia potencial de un sismo grande en la brecha sísmica de Guerrero que es un segmento específico de la zona de subducción mexicana donde no han ocurrido grandes terremotos desde hace mucho tiempo eso no significa que el siguiente gran terremoto venga de ahí pero lo único que significa es que la probabilidad de que ahí ocurra un terremoto significativo es alta y por lo tanto queremos estudiar cuáles podrían ser los efectos de ese futuro terremoto para estar preparados para que se desprendan todas esas medidas preventivas que nos harán menos vulnerables aquí les muestro simplemente dos mapas en los cuales no ven nada pero estamos instalando una red de observación instrumentos muy sofisticados una red sismo geodésica compuesta por sismómetros que permiten registrar terremotos o cualquier manifestación sísmica y instrumentos que instrumentos que miden la deformación de la corteza terrestre producto de la convergencia de las placas un terremoto no es más que el rebote elástico de las rocas cuando yo estiro una liga conforme la estiro se deforma y se concentran tensiones dentro de la liga cuando estas tensiones rebasan la resistencia de la liga se rompe y súbitamente los dos pedazos de la liga pasan a tener el tamaño que tenían antes de estirarla ese rebote elástico es exactamente el mismo mecanismo que ocurre dentro de la tierra y es el que emite las ondas sísmicas de tal forma que estudiar la forma como se está deformando la corteza es el insumo a partir del cual podemos cuantificar el potencial sísmico que tan grande puede ser un terremoto dada la deformación de la corteza entonces es una red anfibia es decir que parte de ella está sobre la tierra y parte en el mar en el fondo del mar no hay precedente en México de una red de esta naturaleza es la tecnología más avanzada a nivel mundial ahora les hablo un poquito más estamos por zarpar el 10 de noviembre vamos en el buque oceanográfico de la UNAM el Puma a desplegar toda la red oceánica ya está casi toda la red en tierra instalada entonces al final lo que vamos a poder hacer es generar escenarios plausibles hipotéticos de futuros terremotos con base en esa información y estos escenarios son justamente una manera de estar preparados vamos a saber qué tan grandes podrían ser las sacudidas si ocurre un sismo de esta naturaleza en un futuro en la costa y en la ciudad de México podremos saber también qué tan grande puede ser el tsunami asociado a una eventual ruptura como esta los sismos de 2004 en Sumatra que todos recordamos con ese tremendo tsunami en el océano índico que mató a cientos de miles de personas o bien el 11 de marzo de 2011 en Tohoku oki en Japón esas escenas que nunca olvidaremos son escenarios que rompieron ciertos paradigmas en la comunidad científica porque se pensaba hasta entonces que los grandes sismos en cada región sismogénica estaban caracterizados por un tamaño los japoneses que como ustedes sabrán son la sociedad más evolucionada en cuanto a la prevención y a la instrumentación ante amenazas naturales no se esperaban que el sismo de 2011 tuviera lugar es decir un terremoto que rompiera varios segmentos todos los segmentos que ellos habían caracterizado de un solo jalón lo mismo pasó en 2011 en Sumatra entonces a lo que voy es que tenemos que estar preparados si bien estos sismos tan grandes no ocurren con frecuencia su periodo de retorno es muy grande para el registro histórico que tenemos de sismos en el pasado debemos de contemplar la posibilidad de que ocurra y por eso estamos haciendo modelos físicos estos modelos pretenden considerar las propiedades físicas de la ruptura de un sismo para ver que tan probable puede ser que ocurra y cuáles serían las consecuencias al final generaremos mapas de peligro sísmico mapas de inundación vamos a simular con métodos muy sofisticados la penetración del agua en la costa para nutrir mejorar el atlas nacional de riesgos y ojalá que otras instancias bien entonces simplemente para mencionar esto es la parte oceánica del proyecto es un proyecto financiado principalmente por el gobierno japonés a través de un programa que se llama SATREPS que coordina la agencia internacional de cooperación JICA o JICA en español y el CONACYT japonés JST se llama esas dos agencias financian este proyecto a través de varias universidades en Japón la de Kioto en primer lugar la de Tokio en segundo y muchas otras y por el otro en México estamos principalmente la UNAM a través de varios institutos de investigación en primer lugar el de geofísica CENAPRED y hemos hecho lo posible porque CONACYT nos apoya ha sido difícil pero no porque no lo deseen sino porque las prioridades son otras y espero que este tipo de foros permita adaptar las prioridades para que la gente que financia los esfuerzos que pretenden reducir los riesgos puedan voltear a vernos CONACYT nos ha dado algo de dinero pero de los 6.7 millones de dólares que está costando el proyecto dos terceras partes vienen del gobierno japonés vimos es impresionante Japón ahora yo he estado muy cerca de ese mundo en los últimos años y todos nosotros ahora con los noventa y tantos brigadistas que llegaron de Japón para ayudarnos a buscar víctimas en los escombros después de eso han manifestado su deseo de apoyar aún más a la reconstrucción estamos viendo de qué forma canalizar esa ayuda de la forma más eficiente esta plataforma este proyecto los convenios detrás de este convenio es una plataforma una puerta de entrada sólida para que fluyan estos recursos pero bueno dependerá también de la voluntad política en México para que se destinen de la mejor forma entonces yo simplemente quería ilustrar cómo el gobierno japonés está poniendo mucho más dinero en la protección de los mexicanos que el gobierno mexicano yo estoy muy agradecido sobre todo con la UNAM que está haciendo un apoyo extraordinario para que esto tenga lugar pero aún así ha sido difícil hemos sometido muchos proyectos para complementar esto que no han pasado que han sido rechazados hay las imágenes que les muestro simplemente vamos a la tecnología ese aparato que aparece a la derecha arriba es un vehículo no tripulado es una maravilla realmente es un planeador de olas que permite de forma autónoma y vía satélite ir a donde uno le pida en el océano este aparato ha atravesado el Atlántico solito haciendo uso del oleaje para moverse hemos comprado uno llegó hace una semana al instituto más o menos cuatro millones de pesos costó y en él vamos a poner una serie de instrumentos lo importante es lo que va a ir dentro de este instrumento es un sistema que nos permitirá hacer mediciones quedan perfecto ya estoy acabando mediciones de gps acústicos es decir simplemente se va a comunicar con instrumentos que vamos a instalar en el fondo del mar para medir de qué forma el continente se está moviendo deformando a esas profundidades bueno simplemente era hablar de esto y exhortar a quien pueda ayudarnos para que voltee a vernos una cosa importante es que si realmente hay la voluntad de crear sistemas de alertamiento temprano ante tsunamis que es algo que ha ocurrido en el pasado en 1932 el tsunami de Cuyutlán mató más de 100 personas en el estado de Jalisco ya mencioné el gran tsunami de 1787 en Oaxaca en Japón ellos han instalado una red de instrumentos oceánicos cableados es lo que ven ustedes aquí que permite monitorizar en tiempo real la deformación del fondo oceánico de tal forma que si ocurre un tsunami o un gran terremoto los sismólogos tienen inmediatamente esa información para desatar alertas este sería la consecuencia natural del gran proyecto que estamos haciendo ahora si hubiera voluntad para lograrlo pero es una inversión muy fuerte para nosotros como instituto finalmente como reflexiones finales quisiera decir que lo que ya dije quiero repetir esto y añadir otras cosas los desastres no son una fatalidad no se van a caer siempre las casas o no deberían caerse siempre las casas los coches son estructuras diseñadas para soportar más de dos veces la gravedad la aceleración de la gravedad y no se destruyen hay edificios que no se van a caer porque están hechos para que no se caigan para eso hay que estar preparados hay que destinar todos los fondos necesarios para poder caracterizar la amenaza que tan grande es el peligro como va a ser la siguiente sacudida eso es lo que hacen los sismólogos y los ingenieros sísmicos finalmente todo lo necesario para a partir de ese insumo inicial desprender todos los eslabones que construyen la prevención que ya mencioné inicialmente finalmente una reflexión última esa es mi última diapositiva con relación al sistema si pueden por favor poner esa última de nuevo la última diapositiva al sistema de alertamiento sísmico temprano esto es importante quiero mencionarlo en México existe un vacío legal muy preocupante en cuanto al manejo de la alerta sísmica la que todos conocemos es la del centro de instrumentación y registro sísmico que fue fundado comenzó a existir en 1989 por una iniciativa de varias personas a través de la fundación Javier Barros Sierra no voy a entrar en detalles el punto es que hoy en día ese sistema ha crecido muchísimo tiene una infraestructura muy notable pero hay una desarticulación preocupante entre la gente que toma las decisiones en dicha institución y los sismolos que finalmente son los que conocen la complejidad científica que supone poder determinar en tiempo real y sin o con la menor incertidumbre posible si un sismo que está ocurriendo representa una amenaza para una u otra ciudad ese problema que acabo de escribir en una línea es el tema de investigación de los mejores sismólogos en el mundo en Japón en Estados Unidos en México es decir solo expertos dedicados a ello pueden adaptar y tomar las decisiones adecuadas para que el sistema sea infalible y es posible si quieren podemos hablar más al respecto entonces otra cosa muy preocupante hablaba yo de un vacío legal hoy en día existen aplicaciones cualquier iniciativa privada puede dar lugar al desarrollo de nuevos sistemas de alertamiento difundir una alerta oficial me parece una iniciativa fenomenal siempre y cuando la sociedad esté educada para saber qué debe hacer cuando hace una alerta porque de otra forma podemos incurrir en riesgos mayores que lo que significa el sismo mismo eso claro pero asumiendo que el gobierno está consciente de eso y que hará todo lo posible para que la gente sepamos qué hacer en donde estemos el que se difunda la alerta sísmica oficial es lo que hay que hacer lo que no se puede permitir es que iniciativas privadas privadas me refiero de cualquier individuo no porque sean privadas o públicas que iniciativas de gente que no sabe de lo que está hablando comiencen a instalar instrumentos en el país pretendiendo alertar qué va a pasar en cinco años llevo un escenario muy oscuro que se puede traducir en la muerte de decenas de miles de personas gente que tenga cinco alertas de las cuales sólo dos van a funcionar cuando tenga que funcionar y otras van a funcionar cuando no tienen que funcionar la gente va a dejar de creer y va a crear mucha confusión el mensaje es debe de crearse una consolidarse una alerta sísmica nacional en un centro nacional de alertamiento con base en el consejo de un conjunto de expertos multidisciplinarios que identifiquen qué infraestructura existe hoy en México la mejor que haya para aprovecharla y mejorarla y que haya un consejo de expertos que sean los que tomen las decisiones todas las decisiones de dicho de dicho de dicho centro sí entonces ese es un mensaje que espero que se reciba es urgente que no hay una norma en la ciudad de México que pretende regular esto que pretende garantizar ciertas garantías ciertos estándares técnicos de estas nuevas iniciativas pero ese es un parche que no debería de existir en Japón es la Japan Meteorological Agency por ejemplo que regula el alertamiento nacional y tienen los mejores yo conozco a toda esa gente sé cómo funcionan sus algoritmos entonces nosotros con este proyecto por ejemplo el que mencioné estamos evaluando y para la situación en México para hacer recomendaciones técnicas que ojalá sean escuchadas por las autoridades eso tiene que venir de muy arriba para que esto se resuelva de una vez por todas y podamos contar con un sistema de alertamiento robusto y seguro muchas gracias bueno agradecemos la excelente presentación del doctor Víctor Manuel Cruz Atienza y ahora le daremos el uso de la palabra al doctor Luis Zambrano González él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM es doctor por el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha especializado entre otros temas en el manejo de ecosistemas restauración ecológica cuenta con un blog titulado Ecosistemas Urbanos Sostenibles y dará una primera reacción sobre estos temas de su especialidad que después se retomará en otras mesas pero sí queríamos escuchar una primera reacción una primera de los comentarios que serán relativamente breves de parte del doctor Luis Zambrano bueno, muchas gracias bueno, antes que nada yo quisiera agradecer mucho al Instituto Belisario Domínguez por la invitación al Senado por la invitación voy a ser muy breve por cuestiones de tiempo yo quisiera irme a dos escalas platicar de las escalas como las que hemos venido trabajando en términos de lo que vienen siendo los sismos por lo general hablamos de una pequeña escala según los geógrafos por una gran escala como lo vemos el resto de la gente que es más o menos lo que el doctor Víctor Manuel Cruz vio cómo funcionan las capas tectónicas cómo estamos qué tipo de sismos tenemos cuántos sismos tenemos esa es una gran escala que es básicamente la escala regional la escala del país por lo general la segunda escala la que hemos venido trabajando y reaccionando con los sismos y se vio clarísimo en el sismo de 1985 es la escala mucho más pequeña o la escala que los geógrafos ven a gran escala que es la escala pequeñita nosotros qué tipo de edificios tenemos que hacer aquí los ingenieros han tenido mucho que ver en términos de cuántos qué tipo de edificios en términos de hacia qué tan profundo deben de ser los edificios considerando que tenemos este tipo de sismos tenemos unos sismos que vienen de más lejos tenemos unos sismos que vienen de más cerca el tipo de energía que fluye es de manera diferenciada entonces tenemos una heterogeneidad de energía que viene hacia las zonas sísmicas y por lo tanto a una pequeña escala tenemos que generar y diseñar edificios generar y diseñar materiales que nos permitan detener o soportar este tipo de sismos son por lo general las dos escalas a las que normalmente hemos venido trabajando con los sismos y yo quisiera hablarles de una tercera escala la tercera escala es de intermedia la escala de cuenca ya el doctor Cruz más o menos comenzó a hablar en ese sentido con respecto a dónde están los mayores daños dónde están los mayores flujos de energía dentro de la misma cuenca sé que esto es a nivel nacional pero la mayor parte de los estudios que yo he hecho por lo general son a nivel de la Ciudad de México y por lo tanto voy a generar muchos ejemplos con respecto a la Ciudad de México aunque esto se aplica para todo tipo de ciudades o de cuencas porque a final de cuentas lo que estamos viendo es la diferencia o los cambios de flujos y los efectos que tienen los sismos con respecto a distintas cuencas a la forma en la que la cuenca reacciona y ahí quisiera comenzar con que las dimánicas sistémicas los sismos son en realidad sistemas en donde los seres humanos también trabajamos o también influimos ya lo dijo más o menos el doctor Cruz en términos de que vivimos en una zona de peligro una cosa es vivir en una zona de peligro y otra cosa es tener riesgo no le podemos echar la culpa a la naturaleza cuando nos inundamos a pesar de que en los periódicos todo el tiempo lo hacen no le podemos echar la culpa a que vivimos en una zona sísmica al sismo per se cuando se nos caen los edificios ¿por qué? porque a final de cuentas los que generamos esas dinámicas somos la sociedad por nosotros mismos por lo tanto podemos corregirlo y la primera parte de corregirlo es precisamente reconocer que hay una interacción entre el ecosistema o el sistema sísmico el sistema hídrico el sistema de la cuenca per se con la sociedad nosotros estamos modificando el suelo el suelo ya como lo explicó el doctor Cruz es heterogéneo dentro de la propia cuenca pero no solo es heterogéneo a nivel espacial también es dinámico esto es es heterogéneo a nivel temporal ¿por qué? porque nosotros lo estamos modificando de manera constante y hacia allá es hacia donde yo quiero llevar mi plática iba yo a poner un ejemplo pero creo que me lo voy a saltar el primer ejemplo que era sobre el nuevo aeropuerto pero me lo voy a saltar y a lo mejor sale este afín me lo he hecho ok me lo he hecho pues a petición del público me lo he hecho ¿cómo son estas dinámicas de interacción a las que yo me refiero entre la sociedad y la propia cuenta cuenca lo cual puede aumentar o reducir la vulnerabilidad que tenemos ante eventos extremos como los sismos y las inundaciones bueno lo primero es el nuevo aeropuerto hace poco salió una nota que el aeropuerto el nuevo aeropuerto el terreno del nuevo aeropuerto se hundió con este sismo cinco centímetros cinco centímetros pues no parece mucho pero es un mundo cuando uno hace la cuenta de cuánta agua puede caber en esa cerca de cuatro mil quinientas hectáreas en donde va a estar basado el aeropuerto uno se da cuenta que son más de dos millones dos millones y medio casi casi metros cúbicos solo en esos cinco centímetros ¿qué significa eso? que cuando llueva muy fuerte mucha de esa agua va a llegar ahí y esos dos millones de metros cúbicos van a tener que salir rapidísimo porque el aeropuerto es de seguridad nacional entonces por un lado tenemos a pequeña escala esto de que nos preocupa de si hundió cinco centímetros y cómo va a estar la infraestructura para que no se caiga nada y entonces los aviones puedan llegar de manera segura al aeropuerto esa es muy importante y esa la están tratando de resolver me imagino los ingenieros para generar nuevas estructuras pero esta segunda parte que es muy importante es ¿qué pasa con esos cerca de dos millones y medio de metros cúbicos que están ahí que van a estar ahí en algún momento en algún evento y que van a tener que sacar cuánta energía vamos a tener que hacer y lo más importante cuánta energía vamos a tener que ocupar para sacar esos dos millones y medio de metros cúbicos extras que antes no estaban considerados pero quizá lo más importante es ¿a dónde se hubieran ido esos dos millones y medio de metros cúbicos en ese evento? antes y se hubieran ido al acuífero al acuífero somerísimo ¿qué es ese acuífero que modifica de alguna manera la estructura del suelo? un acuífero que está más hidratado es distinto a un acuífero que está menos hidratado la razón por la cual existen socavones es justamente la reducción de este acuífero a partir de lo que estamos sobre extrayendo entonces el efecto de poner un aeropuerto en el lugar en donde lo estamos considerando no sólo tiene efectos de corto plazo sino que tiene efectos de largo plazo al generar una modificación en la estructura del suelo que nos puede hacer más vulnerables en términos de inundación pero probablemente también más vulnerables en términos de vulnerabilidad con respecto a los sismos ese es un ejemplo que yo quería poner en términos de cómo estamos interactuando nosotros con nuestra propia vulnerabilidad con respecto a la dinámica de la propia cuenca el segundo ejemplo tiene que ver con qué es lo que hicimos en 1985 que es lo que para mí le dio mucho al traste de la urbanización de esta ciudad cuando fue el temblor del 85 fue más o menos en las mismas zonas en las zonas céntricas de la ciudad donde se cayeron la mayor parte de los edificios y qué pasó lo que vulgarmente le podremos llamar huimos al cerro a las zonas donde está bastante más seguro el suelo estaba menos menos flojo y bastante más sólido más consolidado y por eso se generó lo que se llama una dona una dona poblacional a nivel urbano el centro estaba desplomado mientras que toda la periferia estaba completamente poblándose ¿cuáles son las implicaciones urbanas de eso? lo vivimos todos los días con el tráfico por un lado las implicaciones también en términos de qué genera ese tráfico pues bueno genera más contaminación entonces nos genera un problema de salud pero un tercer efecto que es el que genera justo este ciclo de retroalimentación positiva que de manera negativa nos está afectando es les voy a poner con puros datos que hemos estado sacando y es la gente por ejemplo se mudó a las zonas más duras una de las zonas más duras es lo que está alrededor de Ciudad Universitaria que es la zona del Chicle la zona del Pedregal del Chicle si ustedes ven la tasa de crecimiento del 85 para acá de esta zona se van a venir de espaldas ¿qué pasó? en esa zona captaba alrededor de 66 a 70 millones de metros cúbicos al año esa zona que captaba 70 millones de metros cúbicos al año llegaba a lo que se llama el acuífero somero que son 80 entre 30 y 40 perdón metros de profundidad y se iba directamente hacia el acuífero profundo rumbo al Estadio Azteca como para que se vayan dando un día de como por donde estaba o sea ahorita estamos haciendo justo esta serie de estudios en donde vemos como el acuífero somero además se hidrata rapidísimo a diferencia del acuífero más profundo que es de donde tomamos agua el acuífero somero se hidrata luego luego con estas lluvias que tenemos luego luego llega el agua ahí luego luego se infiltra y luego luego va hacia el acuífero profundo conforme fuimos urbanizando esta zona precisamente por huir de las zonas de gran peligro en la zona centra nos quedamos solo con el 3% de lo que antes era todo el pedregal lo digo con conocimiento esto causa porque yo estoy encargado de la reserva del pedregal de ciudad universitaria y eso es de lo poco que queda entonces de tener 60, 70 millones de metros cúbicos de infiltración ahora solo tenemos 2 esos 2 millones de metros cúbicos son los que luego están infiltrándose hacia abajo ¿qué es lo que está generando eso? bueno otra vez está generando un agotamiento del acuífero de los distintos acuíferos una contracción de las arcillas y una modificación completa en la estructura del suelo que puede hacernos muchísimo más vulnerables a los diferentes tipos de sismos que tenemos entonces ese es el tipo de cosas que tenemos que reempezar a pensar no solo es cómo hago estructuras que se mantengan bien sino dónde vamos a empezar a construir además de los grandes problemas obvios que tenemos ahorita que estos son de realmente cortísimo plazo y uno es hacia dónde se está yendo todo el cascajo ese es uno de los grandes problemas que tenemos por qué no estamos reciclando todo el cascajo y en qué partes está depositándose todo ese cascajo en 1985 cometimos el gran error de mandar todo este cascajo a zonas verdes Xochimilco es uno de los ejemplos Xochimilco tiene una capa gigante en la zona del parque ecológico de Xochimilco de cascajo que donde no se da absolutamente nada ni cultivos ni vida ese es uno de los grandes errores que cometimos en 1985 y no podemos seguir cometiendo ahora que vayamos a derribar ciertos edificios y que vamos a limpiar de cascajo el segundo que tiene que ver que es muy obvio también es ayer estaba yo viendo las fotos de las nuevas casas que están haciendo antisismo y son de madera ¿de dónde va a salir toda esa madera? y ese sí es un problema ecológico muy fuerte digo si uno ve la historia por ejemplo de Estados Unidos en donde la construcción de madera devastó todos los bosques y por eso se generaron las áreas naturales protegidas en Estados Unidos aquí como no tenemos ese tipo de reglamento si lo tenemos pero no lo cumplimos generalmente mucho si nos preocupa mucho de decir ah no vamos a hacer casas de madera ahorita porque esas son las que no se caen y generan menos riesgos de dónde va a salir toda esa madera sobre todo porque nuestros bosques están demasiado presionados entonces tenemos cosas de corto plazo y tenemos cosas de largo plazo en donde la cuenca funciona mucho y nada más con esto quiero terminar para evitar extenderme más los suelos como ya lo dijo el doctor son muy diversos no es lo mismo Xochimilco que la Cuauhtémoc que Magdalena Contreras son muy diferentes pero también las personas son muy diferentes la semana pasada me fui a ver a Xochimilco a ver las grietas que había en la zona chinampera están preocupadísimos porque efectivamente es de las zonas en donde se abrieron bastantes grietas y eso es en la zona chinampera donde no hay construcción y genera problemas también y pérdidas de patrimonio muy fuertes porque incluso se hundieron ciertas zonas en las que ya no se puede generar cultivos de la manera como la venía generando y además están perdiendo estos cultivos eso no es lo mismo lo que está pasando en Benito Juárez en Benito Juárez en la colonia no es lo mismo lo que está pasando en la Condesa y no es lo mismo lo que ha venido pasando en Polanco etcétera tenemos que repensar nuestra ciudad para evitar que los peligros se vuelvan riesgos pero además tiene que ser de manera heterogénea y con esto quiero terminar de manera heterogénea porque no se puede tratar lo mismo a Xochimilco que Benito Juárez pero todos deben de estar coordinados para tener un buen ordenamiento territorial en el cual evitemos todos los riesgos porque la ciudad sí está interactuando entre ellas mismas lo que se hace en Santa Fe puede afectar al viejo aeropuerto lo que se hace en Benito Juárez puede afectar lo que pasa en Xochimilco entonces cada una de esas se tiene que tratar de manera local pero engranada a nivel de cuenca de otra forma vamos a seguir cometiendo los mismos errores que cometimos en el 85 y que hemos venido cometiendo en los últimos años a pesar de la gran tecnología que estamos generando o hemos venido generando en los últimos desde el 85 para acá en términos de ingeniería en términos de geofísica en términos de edafología si no logramos pensar en un lo que llamamos ahora nosotros socio ecosistema en donde el ecosistema está interactuando con la sociedad y no logramos engranar esto para que las personas además de bajos recursos no sigan de bajos recursos o les afecte más estos eventos catastróficos vamos a seguir cometiendo los mismos problemas y vamos a tener estos miles de foros millones de foros después de cada uno de los eventos catastróficos que no solo son los sismos y esperemos que el próximo sismo se tarde un poco más y esperemos que las próximas inundaciones se tardan un poco más pero de que tarde o temprano van a llegar van a llegar y la única forma de prevenirlos es ligando este ecosistema con la parte social muchas gracias bueno agradecemos los comentarios del doctor Luis Zambrano que han sido muy interesantes complementan de alguna manera la visión que también nos proporciona el doctor Cruz Atienza estamos sobre el tiempo pero me han pedido que permitamos que haya dos preguntas y solo dos preguntas y que sean preguntas es muy importante entonces si alguien quiere alguna pregunta muy concreta por favor ¿alguien más? nada más para buenos días muchas gracias por los comentarios una pregunta muy sencilla pero quizás difícil para contestar ¿qué es exactamente el efecto de secación de los lagos? los sismos ocurridos el pasado 19 y 7 de septiembre fueron considerados de tipo poco frecuente esto por ser movimientos generados en superficie en comparación a los que ocurren en las costas del pacífico así también específicamente el del 19 de septiembre fue particularmente destructivo esto por dos partes esto por la magnitud y por la cercanía a la ciudad de México los edificios más afectados fueron dentro de los de 4 y 8 pisos esto causado por la aceleración del suelo así también se mencionó que la prevención es necesaria para que estos fenómenos naturales que posiblemente seguirán ocurriendo no se traduzcan a tragedias con esto nos despedimos no sin antes agradecer su interés en este seminario e invitarlo a que siga todo el trabajo tanto de la Cámara de Diputados y de Senadores a través de la señal del Canal del Congreso gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!